La medida a la medida que viste el pecho marido así es el calor aquí estamos teniendo la salsa un calor si se va hay un pariente tengo 5 calor hay un poco de calor como lo voy a continuar voy a comer como en los viejos tiempos mi mamá tiene una una licuadora industrial y cuando se me la encontré yo me quedé con los viejos tiempos los tiempos al licuador ah 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 qué onda que es un toque de los centones, de la Jairo de los centones gracias por toda la gente que me quiere y yo también los quiero gracias a ustedes estoy y vamos para adelante porque así es esta cosa a veces es buena hermana que hay más buena que mala pero cuando hay mala es que meter la doble las cuatro llantas y salir del pantano vamos a hacer un fracaso un fracaso estamos muy contentos muy contentos muy contentos un fracaso Gracias. 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 Ya estoy yendo a las tiendas viejones para vender las salsas, estoy dejando salsas. Y aquí voy a llegar a un, a un, este como se llama, en un carnicería, a una carnicería voy a llegar. Pero vamos, me voy a dar la vuelta porque no pude pararme las cosas. Me voy a dar la vuelta, ya que este, ya dejé ahí 5 en un expendio ahí donde venden pucherías. Ahí llegan, gente que quiere comprar salsas, para lo mejor hay que calarle, hay que calarle. Porque llegan más en el expendio que en otro lado. La neta. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a ver cuánto dejamos aquí en este, aquí en esta carnicería donde compraba las que le toma chorizo. Chorizo, donde compro la manteca cuando tengo eventos. Aquí en esta, en esta carnicería, me venden, de todo, de todo, de todo. También voy a promocionar la, también voy a promocionar, voy a promocionar la, los eventos. Pues aquí estamos, aquí estamos en la carnicería donde compraba la famosa Gibertona, donde compraba el chorizo. ¿Eh? Aquí estamos aquí con mi compa, aquí le estoy dejando la salsa. Vamos a subir, vamos a subir para que ya hay. Si quieren comprar salsa para tacos dorados, aquí hay, aquí hay en la carnicería, comemos. El rinconcito, aquí donde está. Cuando la barrera, pasando a la novena, el rinconcito, aquí la pura esquina está en la carnicería. Aquí pueden venir a comprar la salsa del seminario. Y aquí pueden comprar la salsa para los tacos dorados del seminario, viejones. Los estamos dejando para que vengan y compren y coman rico enchiladichis. La mano de guichis. Yes, yes. ¿Qué come, wey? Sin pata o con pata? Con pata. Es lo mejor, viejo. La patita es lo más chingón del menudo. ¿Hicieron aquí o compraste por fuera? Por fuera. Ya está. Pueden que tengan un excelente día que no los digas, plebe. Estamos. Pues ahí dejé la salsa, viejones. Estamos al 100. Pues aquí venden una, aquí donde compro la carne, cuando tengo eventos. Donde compro la manteca. Aquí en el, en este negocio que se llama rinconcito, rinconcito por la cuando de la embarrada. Por la cuando de la embarrada. Por la cuando de la barrera. Por la cuando de la barrera. Puedo andar jugando y después no lo puedo. Vamos a robar los chicharrones. No te robar, te robar. No, viejona. No lo robaba. Aquí estamos, viejones. Al ratón le gusta el queso. Sí, mire. Aquí está el negocio. Aquí está. Se llama carnicería, el, carnicería y cremería, el rinconcito. Miren. Ahí está la salsa. Pues si quieren comprar salsa para los tacos dorados. Para cualquier cosa que le puedan echar, que quieren echarle, está bien rico. Es de la cenarilla. Lo de la carnicería. Oye, aquí tienes suerte. No ando buscando un cuotito. No ando buscando un cuotito. Es buena suerte. Ahí vino por ahí. No, dice que están escasos. Están escasos los, 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 los cooles que hayan. No, dice que están escasos. 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 No, dice que están escasos.